Nuestra clase es una familia, escrito por Shannon Olsen, ilustrado por Sandy Sunk. Cuando piensas en una familia, tal vez la imaginas en una casa. Una mamá, un papá, unos niños, sus perros y un ratón que pasa por ahí. Quizás piensas en una abuela, en una madrastra o en un padrastro. Podrías pensar en esos 14 primos o incluso en el loco de tu hermanastro. Pero la familia no tiene por qué ser solo los parientes. Pueden ser otras personas especiales que te quieren y tú lo sientes. ¿Están los niños en la escuela con su maestra? ¿Alguna vez has pensado en dónde pasas la mayor parte de las horas? En la escuela, con todos nosotros. Es ahí donde tú tanto exploras. Entonces, si nuestra clase es el lugar donde nuestros días pasamos. ¿Por qué no convertirla también en el hogar que habitamos? Es un lugar donde podemos mostrar respeto y cariño a los demás. Un lugar donde podemos ser nosotros mismos. Donde crear nuevos recuerdos podrás. Tendremos cosas en común, las conexiones que buscaremos. Pero también celebraremos nuestras diferencias y todo aquello en lo que resaltar, resaltemos. Nuestra clase es un refugio especial donde podemos cometer errores. Aprendemos de ellos y lo intentamos otra vez, sin importar los temores. Todos tendremos días difíciles a veces, pero la maestra está para ayudarte. Y mientras seas amigo de los demás, tus compañeros también querrán animarte. En esta clase de cuatro paredes, nos mantendremos juntos para los días festivos como Navidad, en otoño, en la primavera, en el verano. Nos ayudaremos a aprender y a crecer ante cualquier clima y en todos los asuntos. Así que recuerda siempre, aquí somos un gran equipo. Tú nos apoyas, nosotros te apoyamos, somos una familia de clase arquetipo. Y aquí somos un gran equipo. ¡Suscríbete al canal!